No es si Armando Valenzuela o el contador Rodríguez, yo he sido muy consistente en el Congreso, lo he dicho públicamente en el Pleno, lo he dicho en reuniones del grupo parlamentario, lo he dicho en los medios de comunicación, que deberíamos de darnos la oportunidad de hacer un nombramiento pulcro, robusto, con lineamientos claros.